Queremos informar a la comunidad nacional e internacional que nuestros servicios de inteligencia han desmantelado una vez más una célula terrorista que planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos y para ello habrían contratado mercenarios colombianos y centroamericanos para atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos para crear caos en la sociedad venezolana. Dichas investigaciones realizadas por los órganos de inteligencia conjuntamente con el Ministerio Público y las evidencias de interés criminalístico recabadas condujo a la detención del ciudadano Roberto Eugenio Marrero Borja de 49 años de edad, abogado, quien es el responsable directo de la organización de estos grupos criminales y a quien se le incautó un lote de armas de guerra y dinero efectivo en divisas extranjeras durante un allanamiento realizado en su residencia esta madrugada en compañía del Ministerio Público. También fue detenido el ciudadano Luis Alberto Páez Salazar, de 34 años de edad, quien funge como escolta del antes nombrado. Gracias por ver el video.